Hola a todos, mi nombre es Subo Sosa y esto es QPA Y en el día de hoy vamos a estar vloggeando el viaje de La Paz a Copacabana Es un viaje muy 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 especial porque vamos a cruzar el lago Titicaca Son como 4000 metros de altura, el lago Titicaca está ahí Un lago salado es una locura, ya lo van a ver Y la particularidad de este viaje es que en este camino no hay puentes O sea, no hay un puente para cruzar el lago A los fanáticos de los puentes les digo, en Bolivia no les tenemos miedo Si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete Si no me seguís en Instagram, seguime también que en esa red social soy muy activo Y quedate porque vas a ver como cruzar un colectivo en balsa por el lago Titicaca El lago de altura más grande del mundo, creo, no sé Bueno, estoy diciendo un montón de datos que no están confirmados Sean todos bienvenidos a esta aventura hermosa en el Titicaca, por supuesto Y todo va a dar comienzo en la estación de buses de La Paz Que es muy bonita, un color amarillo muy muy llamativo Una arquitectura bastante interesante En las estaciones de este país siempre vamos a encontrar estas sillitas Masajeadoras No sé por qué en este caso me hicieron poner mi propio nombre Yo tuve que llenar la planillita para que me vendan mi pasaje Puse mis datos Y por 25 bolivianos ya tengo mi ticket para ir a Copacabana Esta es la nave que nos va a llevar Tremendo bus Me voy a poner al lado para que ustedes vean el tamaño que tiene Porque bueno, esto después va a subirse una balsa Lamentablemente el asiento que me tocó no se reclinaba Pero bueno, que se le va a hacer A veces se gana, a veces se aprende Este es mi derecho de terminal Y ahí el señor controlando Por supuesto Hay unas cosas que hacen distinto Viajar en Bolivia de otros países que he recorrido Es que por ejemplo Una es que en las terminales de buses Tenés que pagar un derecho de uso de terminal Normalmente son dos bolivianos Aquí en la Paz es 2,50 Que es por usar la terminal básicamente O sea, si querés También podés no pagarlo Porque si vos te parás afuera de la terminal Y frenás el bus Normalmente el bus va a frenar Y te va a subir Y bueno, muchos locales hacen eso Miren, este es el bus Ahora la terminal Solo hay dos personas Pero probablemente En cuanto salgamos de la terminal Empieza a subir gente local Para evitarse pagar esos dos bolivianos Pero la verdad que Dos bolivianos son 22 pesos argentinos Tampoco es mucha diferencia El bus de verdad es muy barato O sea, otra particularidad Es que los buses son muy baratos Un bus con un recorrido de 4 horas en Argentina Normalmente pagarías como, no sé 600 pesos argentinos Que serían como 55 bolivianos Y este servicio lo estoy pagando 25 bolivianos O sea, la mitad Viajar es más barato Pero bueno, tiene algunos gastitos extra Otra cosa particular Es que los servicios Normalmente se comparten entre las empresas O sea, por ahí el servicio A la hora de las 10 y media A Copacabana Sale este bus Que estoy yo sentado Pero hay un montón de empresas Que venden el mismo ticket O sea, vos vas a una empresa Te vende un ticket para las 10 y media Otra empresa te vende Quizás a otro precio Pero siempre es el mismo bus Así que a veces tenés que buscar un poquito de precio Pero después terminan todos en el mismo bus Pagando 5, 10 soles de diferencia Depende un poco la cara Depende el horario Si más tarde, más temprano Bueno, por ahí pagas un poquito más Si lo sacas en el último momento La verdad no sé mucho de qué depende Pero sí sé que fluctúa En una empresa Por ejemplo, me cobraban 30 Este servicio Y ahora en esta 25 Bueno, genial 25 Otra cosa distinta Es que al margen del horario de salida O el horario asignado Que tenga el bus Lo más normal sería que el bus salga cuando se llena Sería bastante raro que el bus salga a medio vacío O vacío, digamos O sea, normalmente se llena bastante rápido Igual toma como 15, 20 minutos Después del horario de salida Llenarse Pero lo llenan Es increíble O al menos esa es mi experiencia Quizás alguno tarde un poco más Pero sería raro viajar en Bolivia En un bus vacío o semi vacío Y otra cosa distinta De Argentina Es que al señor que acomoda tu maleta En la parte de abajo En la bodega No se le da propina En Argentina normalmente Se le da una pequeña propina Acá no Normalmente te dan un papelito Pero en este viaje de Copacabana En particular No me han dado nada No sé por qué Así que bueno Cruzamos los dedos Para que la mochila no desaparezca Ahora sí Vamos a llegar Antes de salir La policía controló El estado del chofer Que estaba sobrio Perfectamente Todo controlado Todo en orden Y cuando sales de La Paz Atraviesas el alto Este lugar tan famoso Tan particular Con esta vista tan linda De la ciudad de La Paz Tan mágica Vamos a recorrer un poquito Este lugar Y vamos a hacer algunas paradas Antes de tocar la ruta Miren Tremendo parque De camionetas Ahí en este lugar Siempre Una señora Que va a subir A ofrecernos algo de comida Al bus Y lo más llamativo De todo Es la arquitectura Cholet Miren lo que es Esta herencia Aymara Papá Ahí la ves En todo su esplendor ¿A quién se le va a ocurrir Hacer semejante edificio? Que trabajo Por favor Y ahora sí Lo bello El lago Titicaca Miren lo que lindo Se deja apreciar Durante casi todo el viaje Ese lago Tan tan bello Que tanto quiero Aquí vamos a alguna De las balsas Que van a transportar Nuestro bus Nada más y nada menos ¿Eh? No son muy profesionales Pero aguantan Aguantan ¿Eh? Los próceres sentados De Bolivia Primera vez Que veo La estatua De alguien sentado Ahí va El bus La balsa No se hunde Suerte Porque tenía Todo mi equipaje Adentro El colectivo Vamos a apagar Nuestro pasaje Dos bolivianos Para ir No en una balsa Sino en un pequeño Botecito Dirigido por un Muy serio capitán Ahí va El colectivo Miren lo que es Esa imagen ¿No le parece increíble Un colectivo En una balsa Señores Yo siempre Un poquito nervioso Los espacios cerrados Porque saben Que no me gustan mucho Pero llegamos Un viaje cortito De un par de minutos El Inca fundador Acá Ahí está Con la vara ¿Eh? Famosa que se va a hundir En esta zona Me compré Estos maní colorados Para pasar el rato Porque queda todavía Un poquito de viaje Miren lo que es El Titicaca Muy transparente Muy linda Subagua Siempre ofrece Una imagen bella Y yo Ya que estamos acá Dije me meto Me mando El día estaba caluroso Parecía que todo Iba a salir a la perfección Que le iba a pasar bien Pero unos segundos después Empecé a entender Que el agua estaba muy fría Y me estaba congelando Totalmente Vamos a probar También un poquito De agua Al lago sagrado No está mal Un poco salada Y lo que obviamente No está mal Es la tremenda trucha Que me pedí Porque este es el plato Típico de aquí Aunque la trucha No es autóctona Si se cría Y es como Lo que se viene a comer A este lugar A Copacabana Y ni más ni menos Que con una buena Vista al lago Miren lo que es Por solo 25 bolivianos Te vas a pedir Tremenda trucha Le vas a poner Todo el rocoto Que se te antoje Un poquito de limón También O lima Como se le dice Y adentro Ahí va A ver que pasa La reacción química Todavía nada Todavía nada Un poquito más de comida A ver Si, si, si Ahí va Mejor que el sexo Papá Obvio Como me gusta La trucha Del lago Titicaca Como explicarles Lo mucho que extraño Esta comida Y lo mucho que la deseo Además Estaba con un hambrismo Ese día Se había pasado Toda la mañana En el bus Estaba pero Mirá No va a quedar nada O sea Se reduce eso Como que fuera nieve Que se derrite Por el calentamiento global Mirá ese plato No va a quedar nada Bueno gente Acá me ven Todo cubierto Sepan que no estoy Todo tapado Porque me quiero hacer El canchero No es que estoy Acá haciéndome el cool Con mis lentes Y con mi gorra Sino que el sol En esta parte del mundo Es Ay Abrazador Tengo muy malas experiencias En este mismo lago Con el sol Y encima tengo protector Todo Porque acá Muy bravo el sol Creo que Una experiencia re loca La verdad Ver como cruzan Todo Un bus En una balsa Es increíble Yo ya sabía De esta situación Porque hace algunos años Recuerdo que leía Las noticias Que habían querido Construir un puente Y la gente Balseros Y la gente Que trabaja con estos botes Aquí Como ven en el fondo Todos los que hay Mucha gente Vive de transportar personas Y también vehículos Bueno Esa gente se opuso Y no se construyó No se construyó El puente El puente debe ser fácil De construir Porque no son muchos kilómetros Se podría hacer Hasta creo que Un puente flotante Tranquilamente Debe ser algo muy costoso Pero bueno Fue toda una situación Porque la verdad La gente Digamos Se opuso mucho Toda la gente Que vive Del transporte Sobre el lago Pero bueno Lo cual Bueno Está bien Para preservar Su modo de vida Aunque por otro lado Los botes Bueno También contaminan El lago Entiendo yo No lo sé Me gustaría Escuchar principalmente La opinión De la gente De Bolivia En los comentarios Y no tanto opinar Yo sobre este tema Que es más conflictivo Y por ahí No lo entiendo 100% Pero si alguien Explica bien La situación Yo después La fijo En los comentarios El viaje al final Me costó 25 bolivianos El pasaje 2,50 El derecho de uso terminal Y 2 bolivianos más El cruce Que se cobra aparte O sea 29,50 bolivianos Principalmente La gente que viaja El local O sea que ellos Ya saben Cómo funciona todo Y lo que sí Había un señor De Francia Que se empezó A quejar Porque él no sabía Que tenía que pagar Esos dos bolivianos Extra Y no los tenía Y bueno Empezó como a quejarse Pero bueno Un francés Quejándose No es ninguna novedad Ya sabemos Que es lo que mejor Hacen Quejarse En algún momento El señor Se empezó a quejar Con el muchacho Que controlaba El derecho de uso De terminal Y bueno Yo me ofrecía Pagarle los dos bolivianos Porque él afirmaba Que no tenía Más dinero Entonces bueno Yo me ofrecía Pagárselo El francés Me explicaba Que él no se enojaba Por el valor Porque la verdad Que dos bolivianos Son creo que Veinte centavos de euro La verdad Yo me daban ganas Decirle Flaco No seas agarrado Hermano Veinte centavos de euro Te está quejando De pagar El pasaje Es baratísimo Pero bueno Él me decía Que lo que le molestaba Es que no le habían explicado Que no le habían dicho Que él no sabía Entonces Bueno quizás Como una sugerencia No lo sé Lo sabrán ustedes Creo que se podría Poner algún cartelito Que diga En el boleto O algo Que hay que pagar Otros dos bolivianos extra No sé por qué No se incluye En el pasaje Supongo que lo hacen En el afán De ofrecer un pasaje Más barato Pero creo que Se podría incluir Porque la verdad Entre veinticinco Veintisiete No hace mucha diferencia Al margen De lo del puente Al margen De todo esto Es muy divertida La experiencia Yo nunca había cruzado Un pedazo de agua Digamos De otra manera Que no fuera A través de un puente O sea Así en bote Pero no El colectivo Arriba de una balsa Eso es increíble De verdad Me pareció como Qué riesgo Loco, ¿no? O sea Es algo que No, nunca Nunca me tocó Hacerlo en ningún otro lugar Me cruzaron así En balsa Digamos La primera vez Que hago eso Y no me sucedió En otro lugar Lo cual para mí Es como algo de color Es algo llamativo El gran objetivo De este video Era mostrar eso Que me parecía muy particular Me parecía casi turístico Digamos, ¿no? O sea Para mí es como algo turístico Entiendo que por ahí El francés se molestó Pero para mí Era como Esto está re divertido O sea Estamos cruzando Con el colectivo Así que bueno Bueno, acá llegamos Ahora estoy en Copacabana Les quiero agradecer un montón Por cómo me han tratado En este país Siempre me tratan bien Siempre que vengo La verdad que Me regalan su cultura Su comida Su buena onda La gente Si bien es cierto Que la gente del alto No es la gente más simpática del mundo No es la gente más dada La más conversadora Salvo cuando se pican Ahí ya va a estar medio picadito Se ponen simpaticísimo De todas maneras Son gente muy amable Muy cordial Muy honrada Muy trabajadora Con muchas buenas cualidades Para aprender Para intercambiar Y bueno Les estoy muy agradecido Porque también Siempre me dan la bienvenida A su país Siempre me han tratado De la mejor manera Siempre me han cuidado mucho Me han sabido guiar Cada persona que me acerco A hacerle alguna pregunta Siempre me trata cordialmente Son personas muy cordiales Los bolivianos Es cierto No son muy entradores Pero bueno Para eso estamos nosotros Los argentinos Aprovecho a agradecerles Por llegar hasta acá Por brindarme su tiempo Que es la cosa más valiosa Que existe Separlo Su tiempo Es lo más valioso Que existe en el mundo Así que yo Les agradezco un montón Por regalármelo Les dejo acá Otros dos videos De este canal Para que sigamos disfrutando Y nuevamente Muchas gracias A la gente de Bolivia Por darme la bienvenida Me he sentido muy querido En su país Muy bienvenido Y gracias Por ser como son Un saludo enorme Un saludo enorme